Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Mi nombre es Oriol Villarpul y hoy voy a proceder a la lectura de la cuarta parte del relato llamado El Silencio de los Locos. Relato que da nombre a este mismo podcast y que también da nombre al libro que contiene este relato y otros muchos más. Libro llamado El Silencio de los Locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que si te interesa podrás encontrarlo solo en Amazon. Ya sin más, y antes de leer la cuarta parte de este relato, me gustaría recomendarte que si no has escuchado las partes anteriores, lo hagas ahora mismo. De esa manera podrás entender mucho mejor qué es todo lo que está ocurriendo. Y ya voy con la lectura de la cuarta parte de El Silencio de los Locos. ¿Pero qué es esto? exclamó con un hilo de voz casi imperceptibles y fuentes. Esto, esto es un delirio, aseveró indignado y furioso. Prefirió no aventurar ningún tipo de conclusión científica. Carecía de suficiente información para ello. Lo cierto es que en su larga carrera como psiquiatra jamás se había encontrado con nada ni remotamente parecido. Reclinado en su butaca, trataba de asimilar todo lo que Alcántara le había descrito hasta el momento. Había que reconocer que al periodista le había cautivado la historia de Pruden. Se había despachado a gusto a la hora de relatarla y lo había hecho con todo el ojo de detalles. Tenía Arcadio serias dudas sobre si lo que estaba leyendo era fruto de la imaginación de Alcántara, en cuyo caso era un escritor que no tenía claros los canales de difusión de su obra literaria, o si por el contrario estaba completamente loco. Entonces había venido con su manuscrito al lugar exacto. Pero no había que olvidar que el periodista aseguraba que esto no era más que la transcripción de las palabras de doña María Luisa. Y entonces, o todo era cierto y cada suceso encerraba verdades como puños, o nos encontrábamos frente a un ánima trastornada y con muy mala idea. Aunque también cabía la posibilidad de que la famosa doña Sulfurosa hubiera organizado este numerito con la intención de deslumbrar a Alcántara, vengar a su gremio de las ofensas de la prensa y, de paso, hacer pasar a Cifuentes una noche en vela. Llegados a este punto, Pruden quiso comprobar por sí misma que la situación era realmente tal y como ella la percibía. Que su razón confundida no la estaba traicionando de nuevo. Esto no puede ser, esto no puede ser, se repetía. En su foro interno, y en su orgullo también, albergaba la remota esperanza de estar sumida en un terrible y espantoso error. No podían aborrecerla de tal modo. ¿Por qué? No podía comprenderlo, y claro está, se rebelaba una vez más contra lo evidente. Se abrió camino entre los presentes, en un último intento por ver su cadáver. Quería reetar a aquellas gentes frente a su cuerpo amortajado. Quería comprobar si aún así eran capaces de seguir riéndose de ella y de su desgracia. Fulgen continuaba sirviendo vino. La alegría era general, y Pruden, atrapada en su cuerpo de niña, repartía codazos a diestra y siniestra. Luchaba contra un muro de cuerpos adultos que se interponían entre su infancia y su muerte. Su padre, Fausto, más alto y fornido de lo que ya recordaba, se interpuso en su marcha. Levantó su vaso, solicitó silencio a todos y los invitó a brindar. ¡Por Pruden! ¡Por Pruden! corearon todos. Por fin, no sin un enorme esfuerzo, la niña consiguió llegar hasta el dormitorio de sus pesadillas. ¿Cuál no sería su sorpresa al descubrir que allí mismo, donde hacía nada y hacía muerta, lloraba ahora una hermosa niñita recién nacida? Fausto la observaba con la admiración con la que todo padre mira por primera vez al fruto de su propia sangre. Pruden navegaba por el cielo de la habitación en brazos de Fausto, que exhibía con orgullo el desnudo cuerpecito de su hijita. Aquella, que sin saberlo todavía, iba a hacer tan felices a todos y cada uno de los miembros de la familia. ¡No te quedes ahí parada, mujer! ¿Qué hay que dar de comer a todos estos? ¡Venga! Ahora, el reproche venía de Amparo, la mayor de sus hermanas, lo que devolvió a Pruden al ágape de sus angustias. ¿A qué esperas, criatura? ¿Qué es para hoy? Pruden, como la niña obediente y sumisa que era, con sus diez años de desconcierto, corrió hasta la cocina, situada en el otro extremo de la casa. Hombres y más hombres, enormes hombres con cuerpos forjados por la vida en los campos, bajo un sol inclemente unas veces y un frío de muerte otras. Hombres de grandes manos maltratadas por la vida, con callos como guantes, más duros y ásperos que los propios aperos de labranza que los causaron. Hombres con las manos tan secas que las ovejas se lamentaban al ser ordeñadas. Todos los hombres que un día empuñaran las armas contra un enemigo impuesto, enemigo conocido con quien habían sufrido la vida y con el que al sobrevivir a la hecatombe, al perder el interés para los auténticos criminales, seguirían conviviendo en hambrienta armonía. Una convivencia en la que las envidias más cercanas contenían más vísceras que el odio impuesto desde cualquier gobierno, ya sea legal o insurrecto. Aquellos hombres, amigos o no, pero siempre vecinos, bebían en cada rincón de la casa. Estorbaban el trabajo de las mujeres que, en sufrido silencio, les servían en honor de la pequeña Pruden. En la cocina, cinco mujeres de enormes curvas que sudaban a causa del calor y la fatiga, descorchaban el mejor vino de la bodega. El queso, el chorizo, el jamón y el pan eran cortados con alegría. Todas ellas, de la más niña a la anciana más vetusta, murmuraban sus chismes sobre tal o cual vecina que, debiendo venir, no lo había hecho. Pruden, desde la puerta, observaba divertida al ajetreo. Ve al corral y trae dos gallinas, que hoy es día grande. Una negra tormenta, ataviada con el luto más cruel, estalló en la mente de la niña y todo perdió el color. Sus piernas temblaron como en el invierno más duro. Sus pies se clavaron en los azulejos que cubrían el suelo. Las cuatro paredes de la estancia se vinieron hacia ella. La cabeza de Pruden iba a estallar en cualquier momento. —¡Venga! ¿A qué esperas? Dos gallinas del corral significaban dos pobres animalitos a los que matar, a los que habría que arrancar las vísceras, que descuartizar, que... Pruden sintió ganas de vomitar. Arcadio Cifuentes se levantó de su butaca para estirar las piernas. Un muy leve color ocre se apuntaba en el horizonte. Tosió y volvió a toser de nuevo. Pero a pesar de todo, encendió otro cigarrillo. Sobre la mesa, un enorme cenicero rebosaba de colillas. Estaba nervioso e inquieto. Conocía muy bien la sensación, el terror que se apoderaba de Pruden. Arcadio era un hombre urbano. Su familia siempre había sido ilustrada y profesional. Las letras y el conocimiento académico vencieron a su muy remoto pasado rural. De aquel bagaje de autosuficiencia, ya nada corría por sus venas. Siendo joven, visitó a la anciana tía de un compañero de facultad. Aquella mujer, una venerable y respetada campesina, le hizo sentir pavor al hacerle partícipe en la matanza del cerdo. Ella consideraba aquello como la apertura de las puertas de su casa y de su familia. Pero para él, fue uno de los peores tragos que recordaba. Destrozar un cadáver en clase de anatomía era algo que la mayoría interpretaba como el sumum del espanto. Es cierto que la afetida tarea de bucear por entre las entrañas de un cuerpo, una y mil veces sajado, no es plato de gusto más que para unos pocos. Pero caramba, aquello no dejaba de ser, más que el resto embalsamado de alguien que, es cierto, no hacía mucho tiempo que reía, sentía y probablemente amaba. Pero estaba muerto y bien muerto. Ver en aquello algo más de lo que era, una herramienta de estudio, un desecho humano, era algo ridículo. Sin embargo, aquel pobre animal gritaba y gruñía desesperado, inmovilizado, con un gancho en el morro y un tajo en la yugular. Aquello, aquello era otra cosa. Aquello era el horror. Arcadio aguantó como pudo ante aquella manifestación ancestral de rito y crueldad. Si no expulsó hasta la primera papilla, fue sólo por el decoro y el respeto que la anciana le merecía. Pero de comer aquello, nada. Desde entonces, y ya hacía de esto más de veinte años, ni un gramo de carne había pasado por su dieta. No resultaba entonces extraño que Arcadio fumase nervioso dos y tres cigarrillos sin solución de continuidad. Pruden, Alcántara, Doña Clara o quien fuese, habían rescatado uno de los más oscuros episodios de su memoria. En el corral, Pruden observó a cada una de las gallinas que picoteaban en la tierra ajenas a su destino. Las elegidas serían sacrificadas de inmediato. Saber que estaba en su mano el negro final de dos de aquellas aves atormentaba su conciencia infantil. Aquello era algo que conocía desde la cuna y que nunca había podido soportar. ¿Cómo podían pedirle eso a una niña que ponía nombre a cada animal del corral? Que se veía forzada a comer los cadáveres de sus amigos cada vez que se sentaba a la mesa. Que clavaba una cruz en el campo cuando encontraba un pajarito muerto por la perdigonada de un desalmado. ¿Cómo podían pedirle a Pruden que decidiera por la vida o la muerte de aquellas pobres gallinas? ¡Pruden! Gritó su hermana desde la cocina. ¿Qué pasa con las gallinas? ¡Que ya hierve el agua! La pequeña Pruden respiró profundamente. Se armó con todo el valor que sus fuerzas le pudieron ofrecer y arremetió contra las desgraciadas a las que la fatalidad había situado más próximas a ella. De regreso a la cocina, rezó, suplicó, imploró. La sola sospecha de ser obligada a matarlas la asumía en el pánico más feroz. El murmurar de los hombres era cada vez más cercano. El trajín de las mujeres hizo sentir a la niña como un reo camino del cadalso. Las gallinas se revolvían, sabedoras del porvenir que se avecinaba. Arrastraba a Pruden las cabezas de las condenadas. Los hombres se relamían con solo imaginar lo que las mujeres prepararían para almorzar. Pruden creyó que los cuchillos afilados que esperaban alineados sobre la mesa de la cocina estaban destinados a ella. Que sería su pescuezo el que segarían las mujeres. Que sería su joven cabeza la que rodaría por el ajedrezado suelo de la cocina. Que sería su sangre la que sería derramada. Pruden se vio a sí misma descabezada mientras correteaba enloquecida por entre los hombres a quienes teñiría las camisas blancas de misa con su sangre virginal. ¡Mátalas, Pruden! ¿A qué esperas? Imagino, doctor Cifuentes, que llegados a este extremo estará usted algo más que interesado en esta extraña historia. Era Alcántara quien hablaba ahora y se dirigía directamente a él. Arcadio se sorprendió por el cambio de registro en la narración del periodista. ¿Qué pretendía ahora? ¿A qué santo venía a crear esta pausa? Si lo que quería era crear suspense, lo había logrado. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué precisamente ahora? Imagino que le sorprenderá que me inmiscuya de este modo en el relato. Quizás sea un poco abrupto, he de reconocerlo, pero no puedo dejar pasar algo por alto. Algo que ocurrió en este preciso momento en casa de Doña Sulfurosa. ¿La recuerda, verdad? ¡Coño! ¡Claro que la recuerdo! Pensó Cifuentes sin entender lo que intentaba decirle a Alcántara. ¿Cómo para olvidarla? Pues bien, como recordará, ya le advertí de que sólo iba a transcribir aquello que Doña María Luisa contó por boca de la vidente. Hasta aquí, todo parecía estar claro y bien delimitado. Pero entonces, y con gran sorpresa por parte de todos los asistentes a la sesión, intervino la propia Pruden. Prudencia Torres entró en el juego. Deje que me explique mejor. Recordará también que la señorita María Luisa hablaba en nombre de Pruden. Pues parece, y perdone mi ironía, que ésta había estado escuchando en todo momento las palabras de la que fuera su maestra. Al parecer, había estado allí durante toda la sesión. Aunque si había sido así, había guardado un silencio tal que ni la propia Doña Sulfurosa había detectado su presencia. De manera que, tras la larga exposición por parte de Doña María Luisa, la propia Pruden decidió romper su mutismo y salir de su escondite. Parece que, tras tanto escuchar su propia historia en boca de otros, ya no aguantó más. Parecía decidida a romper ahora el muro de sus temores y ser ella quien continuara con su propio relato. Ya le he dicho que Doña Sulfurosa, al igual que sus colegas, confesaron que jamás en su dilatada carrera habían asistido a un contacto de naturaleza tan insólita. Una vez salvada nuestra mutua desconfianza, la vidente me dijo, con una voz tan quebrada que sólo podía ser verdad, que nunca la habían utilizado de forma tan anárquica. Que, en toda su vida, había sentido tan cerca el dolor y la angustia en alguien del más allá. Supongo que fue sincera conmigo, pues cuando abandoné el consultorio, vi llegar a un médico que venía a visitarla. Imagino que a causa de su conmoción. ¡Mátalas, Pruden! ¿A qué esperas? La orden de Fulgen fue para mí como una condena a muerte. A partir de aquí, en mi memoria, todos son imágenes desordenadas y sin sentido. No pretendo, con lo que voy a contarles, justificar mis actos. Sólo intento que comprendan que todo lo que hice fue una gran traición a mi ser, a mi temperamento y a mi cordura. Puede que en vida yo no fuese la persona más equilibrada del mundo, pero sí puedo afirmar que siempre, siempre, he dominado, dominé mis impulsos. Nadie podrá decir nunca que yo fuese ninguna atolondrada. La única cosa que deseo al comunicarme con ustedes es hacer llegar a Paquita mi amor y mi arrepentimiento por lo sucedido. Quiero que sepa, que comprenda, que todo el daño que pude hacerle, que ha sido mucho, fue involuntario. Estuve sometida a fuerzas que ni el más temprano hubiera podido combatir, ni mucho menos dominar. Me encontré en la cocina, rodeada de mujeres y con un enorme cuchillo de cocina en mi mano derecha. La pobre gallina me miraba asustada con la cabeza inmovilizada sobre la mesa del mármol todavía blanco. Cubrí su cabecita con los cinco dedos de mi mano izquierda, ocultando así el terror de quien ya se sabe muerto. Con la lentitud con la que se hacen las cosas que uno no quiere que nunca sucedan, alcé lo más alto que pude el arma que abriría las puertas de mi tormento. Asesté un golpe tan feroz que el filo metálico rebanó el pescuezo del animal sin ninguna dificultad. Sus huesecillos crujieron de tal forma que se confundieron con el quebranto de mi alma rota en mil pedazos. La desgraciada era toda ella una convulsión, último recurso antes de sucumbir en un caldero en el que ya hervía el agua con alborotada impaciencia. En un desesperado acto de venganza, el animal aprovechó su último hálito de vida. Expulsó de sus entrañas un denso chorro de sangre cálida, roja como la muerte más cruel que abofeteó mi rostro con rabia. Rumpí a gritar aterrorizada. Bajo ese estado de conmoción, perdí el control de mis actos y me deshice de la gallina que reclamaba su descabezada libertad. Se escabulló de entre mis dedos. Lo hizo con la violencia de quien, ya en el otro mundo, descarga sus últimos espasmos en éste. La gallina, degollada y loca, corrió por la cocina chocando contra puertas y paredes, contra personas y muebles. Corrió en una angustiada huida hacia ninguna parte. Su pescuezo, como una incombustible fuente de dolor, empapó con su sangre a todos los presentes. El griterío era histérico y ensordecedor. Las mujeres, teñidas de horror, me miraron fuera de sí. Tras sus ropas de duelo, yo pude distinguir sus ojos espantados y también asesinos. Todas ellas me recriminaron a coro. No comprendía nada. Mi corazón golpeaba mi pecho infantil con tal excitación que creí que iba a salir de mí. La cabeza del animal, ya sin apenas vida en sus ojos, yacía sobre la mesa. Navegaba en un mar cálido y cruento. Cerró los ojos y, por fin, al menos una parte de aquel desbocado ser dejó este mundo. Su cuerpo chocó contra mis piernas. Sin que nadie pudiera evitarlo, abandonó la cocina como alma que lleva el diablo. ¡Corre tras ella, rapaza! Un interminable reguero de sangre impregnó las paredes del recibidor. Los retratos de mis antepasados y todos mis recuerdos empapados de miedo y de ira fueron ya, para siempre, de un rojo intenso. El rastro que cubría los rostros de mi familia y también el mío me guió hasta la salida de estar. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al cruzar el umbral me hallé ante la mirada asustada de mis nietos? El ave se desangraba. Buscaba, presa de la locura, una salida por la que escapar. El griterío de los niños quedó ahogado al instante. Juan Manuel y Diego permanecieron inmóviles frente al animal, que, por fin, cayó exangüe a sus pies. Aquello puso fin a su agonía y abrió un nuevo cauce a la mía. Juan Manuel rompió a llorar. Estaba histérico y apenas podía respirar. Al pequeño Diego, el pánico le había sumido en un estado de conmoción. Tras los barrotes de su cuna, no podía apartar la mirada del cadáver que yacía en mitad de la habitación. Yo también lloré. Mis lágrimas se confundieron con la sangre que cubría mi rostro. Te, grité y grité, con tanta furia, que dañé mi garganta al vomitar tanto dolor. La confusión y el llanto se adhirieron al pegajoso rastro del animal. Entonces sonó el teléfono. Lo hizo una y otra vez. Lo hizo con tanta insistencia que pareció sonar más de mil veces. No pude reconocer el sonido. Ese timbre repetitivo que tronaba en mi mente no era sino un elemento más que acabaría por quebrar mi débil cordura. Mi familia me observaba suspendida en las paredes. No supe entender entonces qué significaban sus miradas. Estaban tan concentrados en mí. Me observaban tan fijamente. Bramaban contra el estrépito que su presión y el angustiado llanto de los niños derrumbaron mi entereza. Si es que algo quedaba aún de ella. Juan Manuel lloraba. Diego, afónico, lloraba. Yo también lo hacía cuando tras mis lágrimas vi a Fausto, mi padre, con toda claridad. Señaló a los niños con la rotunda firmeza de un inquisidor. A mis nietos. Y dijo. ¡Mátalos! Yo aún hacía el cuchillo con el que había desencadenado la tragedia. Sin pensarlo, obedecía a padre. Lo hice como siempre lo había hecho. Asesté sendas puñaladas a los dos pequeños. Cayeron morimundos sobre el cuerpo de la gallina todavía caliente. La sangre de los tres infelices se fundió en una orgía de agonía, muerte y destrucción. Había matado a mis nietos. De eso era plenamente consciente. Acababa de asesinar a aquellos a quienes más quería en el mundo. Sentía que no era yo quien, cubierta de la sangre de los míos, mantenía el cuchillo en alto. Parecía estar contemplando aquello con los ojos de otra persona. Era yo y no era yo. No sabía qué o quién era la mujer que había degollado a aquellos inocentes. Miré a mi padre. Fumaba sentado en su butaca con la tranquilidad con la que siempre lo había hecho. Él me devolvió una mirada que no supe interpretar. Parecía tranquilo. Entonces, su cuerpo, su imagen o su presencia o lo que fuera, se desvaneció ante mí muy despacio. Los retratos de mis hermanos por fin guardaron silencio. Sentí de nuevo el contacto frío del suelo en la planta de mis pies. Era como si me posase dulcemente sobre él. El teléfono sonó de nuevo. Sonó y sonó. Me arrodillé junto a los cuerpos de mis nietos mientras la vida les abandonaba en un último y definitivo pálpito. Estaba paralizada y sabía que ya no había nada que pudiera hacer por ellos. Lloré desconsolada. Derramé mis últimas lágrimas mientras veía morir a las dos criaturas que más había querido en este mundo. Levanté la vista y vi el reflejo del mismo apocalipsis en el espejo del aparador. Me sumergí en mi propia mirada. En mi fondo más profundo vi revolverse al horror. Vi reflejada la muerte. Vi reflejada toda la destrucción imaginable. Vi reflejado mi fin. Entonces, tomando por primera vez las riendas de mi vida, hice lo que tenía que haber hecho desde un principio. Con gran decisión, estaba segura por primera vez en mucho tiempo de lo que hacía, sajé mi cuello con las últimas fuerzas de mi corazón. Mi vista se nubló con una cortina de dolor. Permanecí unos momentos erguida hasta que mis piernas y mi vida me dejaron de obedecer. Me desplomé con la lentitud con la que se vuela en los sueños y caí sobre aquellos a los que había robado la existencia. La vida me abandonaba por mis venas. Ya muerta, sólo sufría por el dolor que había sembrado y por la desesperación que aquello traería en mi pobre hija Paquita. Vi desde lo alto de la salita el exterminio que mi locura había causado. Busqué a mis nietos en las tinieblas. Pero entonces comprendí que un ser vil como yo no podía aspirar a otra cosa que no fuese la angustia y la soledad de una noche eterna. El teléfono sonó. Sonó y sonó. Pero ya nadie lo descolgaría en una casa en la que el horror había triunfado. Queridas, queridos, así termina la lectura de la cuarta parte de El silencio de los locos. Relato que da nombre al libro que lo contiene, entre otros muchos, y llamado El silencio de los locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Mi nombre es Oriol Villarpul y si te interesa este libro podrás encontrarlo solo en Amazon. Y así más, y esperando que haya sido de tu agrado, me despido hasta la próxima. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro en microdolor, escribe en Google, microdolor Amazon, y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado, y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Suscríbete al canal!